En cadena nacional, el presidente Gabriel Boric presentó los principales lineamientos del proyecto de ley de presupuesto 2024. En la presentación de este presupuesto, confirmó el compromiso del gobierno con el proyecto de tren para la región de Los Lagos. Por eso, Trenes para Chile va a tener nuevos servicios, como por ejemplo el de Curicota, Alcalinares, o el de Yanquiwe, Portomont. Y llegaremos con buses eléctricos a comunas como Coquimbo, La Serena, Colina y Valparaíso. Además de estar inaugurando nuevas líneas, como la que inauguramos hace muy poco en la comuna de San Bernardo. En el marco de este anuncio, la delegada presidencial regional de Los Lagos se reunió esta semana con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones y la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, instancia donde también estuvo de forma telemática el Ceremi de Transportes, Pablo Yost, para revisar los avances en el proyecto de servicio de tren de pasajeros para el tramo Yanquiwe-Puertomont. Sostuvimos una muy buena reunión de trabajo junto al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y también junto a distintos representantes de la empresa de ferrocarriles del Estado, liderado por su presidente, Eric Martín, con el objetivo claro de poder proyectar el regreso del tren a la región de Los Lagos en el tramo de Yanquiwe-Puertomont. Sabemos que contar con esta red de trenes es un anhelo transversal para el país, pero por supuesto para nuestra región, por lo cual entablamos una hoja de ruta que nos permita tener distintas acciones de trabajo con los alcaldes, con los parlamentarios y con la comunidad completa para que puedan conocer el avance de este proyecto y por sobre todo conocer los beneficios que podría traer esta nueva red vial a la región de Los Lagos y a los más de 300.000 personas que se podrían ver beneficiadas por este proyecto anunciado además por nuestro presidente Gabriel Boric. Nosotros hemos realizado distintas reuniones técnicas junto con EFE de forma de poder ir encontrando los nudos críticos que permitan que este proyecto vea la luz de forma concreta y significativa para los vecinos y vecinas de los sectores que van a ser beneficiados con este servicio, particularmente lo que tiene relación con el acercamiento entre La Paloma y el centro de Puerto Montt y también con los desafíos que se plantean en materia de la habilitación de toda la infraestructura para poder llevar adelante el proyecto. Por lo tanto, seguimos trabajando de forma coordinada junto con la delegación acá en la región y por supuesto con las distintas entidades propias de la empresa de ferrocarriles del Estado y por supuesto en conjunto con el Ministerio de Transporte en el nivel central que ha estado permanentemente visibilizando este tema y articulándose con las instituciones que corresponden para lograr el objetivo del tren durante el año 2024. En tanto, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, valoró la instancia de coordinación y recalcó que el proyecto de tren es un compromiso de gobierno. En la reunión se dieron a conocer algunos avances en materia de levantamiento de información en el territorio, estrategia de inversión y proyección del nuevo servicio que tendrá una extensión de 27,4 kilómetros y contará con cuatro estaciones, Yanquihue, Puerto Varas, Alerce y Puerto Montt.